¿Qué es la droga? Según el tipo de efectos que producen en nuestro sistema nervioso central, hay drogas que son más dañinas que otras. Sin embargo, tenemos que centrarnos o focalizarnos en que todas las drogas, una vez que ingresan a nuestro organismo, cambien el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, es decir, de nuestro cerebro. Ya sean drogas legales o drogas ilegales. Por lo tanto, cada una, según este efecto que cause, va a generar ciertas consecuencias y ciertos efectos, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Si deseas mayor información, puedes llamar al 0800 44 400 o visitar nuestra página web en www.hablafranco.gov.p